Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julieta Mioa y tengo ganas de reaccionar a un ¿Cuánto sabe de fútbol con Morena Beltrán? Pero la idea de esto es que antes de que conteste Morena Beltrán, en su posibilidad, poder contestar yo antes, para ver también yo cuánto sé de fútbol. Así que, veamos. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá con More. ¿Qué hace More? Hola, Isette. ¿Bien? Te veo cara conocida de otro lugar. ¿Sí? Sí, una vez te digo por el barrio, te digo. ¿Puede ser? ¿Puede ser ayer? ¿No? No, no, pero me contaste que tenés amigos por ahí. Tengo amigos por ahí, sí, sí, sí. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bueno, qué bueno que te sacas, qué bueno que te sacas. Gracias, gracias. Ya quiero, ¿me puedo abrir el paraguas y empezar a atajarme? Sí, ¿por qué no? Gracias. Si me decías que no, lo iba a ser igual. Claro, lo iba a ser igual, ¿no? Así que... Básicamente no, porque primero que soy la primera periodista, bueno, primero periodista mujer, sí. Sí, sí, sí. Porque me diste a Pablito Carrosa y a Flavia Saro. Sí. Que les mandamos un beso, pero soy la primera mujer. Y ya quiero decir que generacionalmente, ¿estamos cerca? ¿Vos sos 2000? Yo soy 2000. Yo soy 99. Así que qué bueno que tengan piedad con preguntas que son de antaño, por favor. Claro, es típica, pregunta de 1950. Generacionales. Se complica un poquito. O más adelante también. Sí, sí. A mí me pasa lo mismo que está explicando en este momento. Me pasa lo mismo por ahí. Por ejemplo, estoy con mi papá y me dice, no, ¿te acordás de ese partido de River, de tal cosa? Y yo le digo, papá, yo nunca vi jugar a esa persona al fútbol. Y me dice, pero ¿cómo? Le digo, ¿de qué año fue? Y lo googleamos y era del 96. Tenía dos años. Por favor, ubícense. Pero bueno, vamos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la gente de Atomos y Fernández, que son los responsables de hacer este encuentro posible. Te juro que la gente me lo está pidiendo desde el día... ¿Sí? Sí. Es un montón que me lo están pidiendo. Y acá estamos. Así que bueno, gracias a la gente de Atomos que hicieron... La voz que tiene Moreno dentro. No puede tener esa voz tan gruesa. No puede ser posible este encuentro, este cuánto sea de fútbol. Si está para empezar, le mandamos así de una. Vamos, vamos, no lo quiero pensar más porque, nada, basta. Perfecto. Me dijiste que un poquito anduviste estudiando, viste un par. Sí, analicé tus patrones de preguntas, así, pero seguramente me vas a hacer las que no le presté tanta atención. Claro, justo las que no salían. Así que, claro. Ay, yo no, no, es la primera vez que veo la sección de este, es la primera vez que veo a este youtuber, esta sección. O sea, la encontré por casualidad y quise hacerlo. O sea, yo no tengo idea de lo que suele preguntar. Como en las pruebas, como en los exámenes. Sí, típico, te estudiás todo menos el temita ese y es todo sobre el temita ese. Pero acá no tenés machete esa la diferencia. Claro, acá es incopiable. Bueno, para la gente que no sabe de qué trata la sección, obviamente cuánto sabe de fútbol, eso, una boludez, ¿no? Pero son 30 preguntas. Sí. De la pregunta 1 a la 10 son preguntas sin opciones, ¿vale? Un punto cada una. Ok. De la 10 a la 30, si le contestás bien sin opciones, o sea, sin pedir opciones, dos puntos, tenés la posibilidad de pedir opciones, es un punto. Y si contestás mal, cero puntos. ¿Quién es el récord? El récord hasta ahora es Luquita Rodríguez, tiene 35. Yo te tengo fe que lo vas a superar. ¿Qué vamos? ¿Nivel 1? Dale, sí. ¿Está? Por esta es la presión máxima. Sin dudas. Si no la paso yo. Si no pasás las primeras ya estás muy mal. Bueno, pregunta 1. ¿Qué colores tiene la camiseta de Boca Juniors? Me mata si llega a ser medio así tramposa y tenían un colorcito que no ves. Pero sería azul y amarillo. Para algunos es azul y oro. Pero bueno, se entiende. Me va a subirle a Marizo. Bien, fácil. Pregunta 2. ¿Qué forma tiene una pelota de fútbol? ¿De verdad estas preguntas? Después seguro te mata. Ya me las estoy viendo. Son muy fáciles. Como que forma redonda. Redonda. Muy bien. Bueno, está bien. Ya siento que es capciosa. Viste, por ahí era. No, es una esfera. Estoy sintiendo lo mismo, que puede ser capciosa. Sí, sí, sí. Esférica. Sí, con que era círculo, redonda. Claro, claro, claro. Que me hagas así, estaba bien. Te traigo una. Con que no digas que era un cuadrado, estaba bien. Pregunta 3. Sí. ¿De qué país es el Manchester United? De Inglaterra. Ay, no. Lo estaba a punto de decir. Casi le pongo el mal. Inglaterra. Inglaterra. Bien, 3 de 3. Pregunta 4. Esto es para que prácticamente sumemos. Sí, esto. Y no seamos un fracaso cuando termina la puntuación. Esto simplemente es por si algún día metes uno que no sabe nada, que por lo menos mete un paro, viste, que se ponga contento. Claro, claro, que llegue a 10. Que llegue a 10. Pero bueno, como tengo que ponerle la misma vara a todos, se lo hago a todos. Vamos. Pregunta 4. Nombrar un jugador actual del Real Madrid. Nombrar un jugador actual del Real Madrid. Benzema. Eden Hazard. Muy bien. Pregunta 5 y última del nivel 1. ¿Qué número de camiseta suele usar un mediocampista ofensivo? ¿Qué número de camiseta suele usar un mediocampista ofensivo? Ah, entonces está medio la 8, digo yo. Opensivo. 8, 10. Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a nivel 2. Va 5 de 5. Muy bien. Seguimos sin poder pedir opciones. Ok. Nivel 2. Ok. ¿Cómo se llaman los árbitros que están situados a los costados de las canchas? Y la digo yo porque me da cosa que, viste, salte morena y no más y yo no la puedo decir. Línea se llaman. Costado de las canchas. Jueces de línea. Muy bien, sí, sí. Bueno, el cuarto. Jueces de línea. No, pero está bien. Jueces de línea. Perfecto. Perfecto. La básica. Pregunta número 7. ¿Cómo le dicen a Bélez Sarfiel? ¿Cómo le dicen a Bélez? 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 El fortín, ¿no le dicen? Ay, ya que yo creo que he quedado para el orto, pero el fortín. No se me ocurre otra. El fortín. Bien, 7 de 7. Abrazos, Bisa. Ah, Bisa Rápis de Bélez. Sí, sí, sí. Te conoces hoy del barrio, ¿no? Claro, 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 de Aedo. De Aedo. Basta en el cuestionario, ¿no? Debería estar. Debería estar. Debería estar. No sé cuánto sabe, pero... Sí, bueno, la verdad, de lo reciente estamos seguros que sí. Sí, debería saber. Tío, metió un par de temitas. Debería saber. Si no sabe, para matarlo. Olvidate. Pregunta número 8. A ver. ¿Cuál es el apodo de canigia? Pájaro. Muy bien, pájaro, hijo del viento. Tiene varios, perfecto. Más conocido, pájaro. Pregunta número 9. ¿Quién dijo la frase, hoy te convertís en héroe? Héroe. En Isla... Es de Zlatan Ibrahimovic. Creo que es... Qué feo, qué feo no pegarle. Pero creo que es sueco. Ay, espero que sea sueco. Ahora que lo pienso. ¿De Suecia? Bueno, 10 de 10. ¿Te sacaste la presión? ¿Ok? Más o menos. No, bueno, pero te sacaste como... O sea, creo que las primeras 15 las tengo que meter. Sí, está bien, pero las... Bueno, por ahora, vamos bien. Las primeras 10 son las que cierras una, ya te comprometes en serio. Ok, te complica la clasificación. Así que vamos a nivel 3. Lo que tiene nivel 3 de bueno, o sea, a partir de ahora que si te complicás un poco, tenés la posibilidad de pedir opciones, vas por un punto menos, pero suma. Acá nos cagamos porque si ella no pide opciones, yo no voy a saber las opciones y cague, pero bueno. Ok. Ok. Pregunta 1 del nivel 3. Sí. ¿Cómo se llama el estadio más grande de México? ¿Cómo se llama el estadio más grande de México? Creo que se llama el estadio... Ay, no, 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 no. Pará, ¿dónde se jugó el mundial? ¿Cómo se llama? ¿No se llama el estadio Azteca? Estoy mandándole cualquiera, ¿no? No sé. En cuanto a capacidad. El Azteca. Muy bien, vale 2 puntos, muy bien. ¿Cuántos mundiales? Bien, le pegamos, le pegué de pedo. ¿Cuántos mundiales ganó Maradona? ¿Cuántos mundiales ganó Maradona? Ay. Uno, creo. Creo que ganó uno. O sea, juveniles y mayor o son... No, mayor. Ah, uno. Muy bien. Bien eso porque podría haber sido capciosa. Claro, podría haber sido más. Está muy bien. Siguiente pregunta. Sí. ¿En qué equipo inglés se destacó Steven Gerrard? Acá... No, está... Acá es donde entramos en zona... Voy a tirar por tirar. Qué difícil. ¿En qué equipo inglés? ¿En qué equipo inglés? Vamos a tirar... Manchester... ¡Ay, no sé! Manchester... Gerrard. No, le voy a tirar cualquiera, discúlpenme. No sé. No sé si decir Manchester United o decir Tottenham. Voy a decir Tottenham. ¿En el Liverpool? Muy bien, vale dos. En esa me fue mal. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el nombre de la primera división de Brasil? ¿Cómo es el nombre de la primera división de Brasil? ¿En Brasil? La Constitución. Porque sé que está el Brasileirao, pero me parece que es una copa, como una copa argentina, ponele. Copa Federación. Solo conozco esas dos y sé que hay otras más, pero en esa ya no lo sé. Brasileirao. Muy bien. Bueno, sí, tiene los estaduales, perdón. Sí, no, no, pero... Perfecto. ¿Era el Brasileirao o esa me tiene que contar? La Liga. Bueno, esa era herrable, ¿eh? Claro. Porque es conocida, pero es herrable, Brasileirao. Y sí, lo que pasa es que ahora habrá tantos argentinos que metemos más compactos de los habituales. Claro, juegan todos allá. Claro, Rigoni, Benítez, Aracho. Nacho. Nacho Fernández, tenés un montón. Sí, tenés un montón, mal. Sí, sí, sí. Y cada vez están mejores los equipos allá. Última pregunta del nivel 3. A ver. ¿Cuántas Copas Libertadores ganó Racing Club de Avellaneda? Una. Muy bien, bueno, ¿viste? Ah, me respondió Morena, ¿eh? Me cagó mal, Morena. Yo voy a tirar... Para no tirar el mismo que dijo ella, que Racing ganó dos. Las primeras 15, Benítez, un traje perfecto. Impecable. O sea, iría 20. Contestó muy rápido la cabrona. Tal cual, pero ahora, mira, me traje la lapicina en el pedo. Claro, no me usaste la viroma para hacer tildes, importa. Me traje la viroma acá. No, pará, vamos. Hacé un cachito de un tildes. Vamos a poner como, vamos a poner como, tipo, bien todas, bien todas, bien todas. Y a partir de ahora empiezo. Perfecto. Más fácil, ¿no? A vos lo tenés tipo de a bloques, de a cinco. De a bloques, de a cinco. Perfecto. Y porque, viste, si me tengo que poner a contar de a cinco, se me complica un montón. Pongo nivel uno, nivel dos, más fácil. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿nivel cuatro? Va a ser que se va complicando un poco más, ¿eh? Sí, ya sé. Va, que se pregunta genéricas, que se va a hacer más. ¿Quién fue el jugador más joven en debutar en el fútbol argentino? El Kun Agüero. Kun Agüero. Muy bien, vale. Está por favor de Diego. Dos puntos, sí, sí, sí. Ruggeri. Siguiente pregunta de nivel cuatro. ¿Cuántas finales de Copa del Mundo jugó la selección argentina? No, su veinte, ¿eh? Su veinte. ¿Qué? Su veinte. Ok, mayor. Le pongo pausa porque me da miedo que me mande el spoiler. A ver, tenemos la final. Bueno, las dos que ganamos. La... Que... Bueno, tenemos la de Brasil. Tenemos la de... A cuatro seguro. No sé si más de cuatro. Y no me quiero arriesgar. Voy a decir cuatro. Solo de mayores. Solo mayores. Bueno, 2014. Las dos que ganamos. El 58, 86, 90. Y la del 30. Entonces, ¿cuántas son? Cinco. Muy bien, muy bien. Dos puntos. Impecable. ¿Qué equipo dirige actualmente San Paoli? San Paoli está en Francia. ¿Cómo se llama el equipo de San Paoli? La otra vez vi que siempre se cae a piña con la gente o algo así. No me acuerdo cómo se llama el equipo de San Paoli. No, no me voy a acordar. Porque yo no veo casi... Solo veo los partidos de Messi en el PSG. Imagínate. ¿Cuál es el club que más jugadores le aportó a la selección argentina? Yo siempre tiro River Plate, pero podría ser Argentinos Junior. Pero voy a decir River Plate. ¿En la historia? En la historia. Esta es recontraerrable, pero bueno. Ah, llega la presión. River... ¿Te la juegas? Sí. Bien, dos puntos. Vamos. Dos puntos. Vamos. Y Uber. Vamos, Uber. Sí, históricamente River le aportó a muchos jugadores. Siempre se decía como que el arquero, el 2, el 5 y el 10 eran de River. Siempre. Acción. Última pregunta del nivel 4. Dale. Vamos a ver. Esta es una pregunta actual, ya que te me quejas con las fechas. A ver. Esta es actual, pero complicada, pero actual. Ok, ok. ¿Qué selección ganó el tercer puesto de la Copa... ¿Qué selección ganó el tercer puesto de la Copa América 2021? Bueno, Argentina, Brasil y... ¿Quién jugó? Se jugó... Colombia. ¿Jugó Colombia con...? ¿Con quién jugó Colombia? No te acuerdo. Creo, creo... Que Colombia. No me acordaba de Perú, o sea, como estuve muy pendiente de la Copa América. Sí, sí. ¿De quiénes estuvieron las semis y ya vas sacando los países? Bueno, nosotros jugamos con Colombia y Brasil jugó con Perú. Colombia. Muy bien, vale dos puntos. Ganó 3 a 2. Bien, bien, bien. Bueno, hasta ahora llegamos a... No me acordaba de Perú, o sea, como estuve muy pendiente a los partidos de Argentina, como que me había olvidado con quién jugó Brasil. O sea, pero bueno, le atine igual. Al nivel 5, con un puntaje ideal, te digo que fuiste por ahora la única participante que llegó al puntaje ideal. Voy a entregar mi mano. Sí, está muy bien. Ahí está. Hasta ahora fuiste la única participante que llegó al puntaje ideal hasta ahora. No me gustes, por favor. Pero ya con el... Yo tengo como 3, 4 errores ya, imagínate. Pero yo no estudié periodismo deportivo. El puntaje que tenés hasta ahora, no sé si ya no, tipo... ¿Dejo de contestar? No, no. Claro, o sea, como que ya tipo más o menos dejás de jugar y ya estás arriba. No, no, vamos por todo. Bueno, nivel 5. Dale. A partir de ahora tenés en cuenta que sí es probable que... Que metés preguntas rango. Que mínimamente pidan las opciones, creo. Ok, ok, ok. Sí, sí, se te va a complicar. Dale. Bueno, ¿quién tiene el récord de máximo goleador en temporadas consecutivas de un mismo torneo de Liga Doméstica? Como, por ejemplo, la Superliga, la Premier League, ¿no? Una Liga Doméstica. O sea, ¿quién tiene el récord de máximo goleador en temporadas consecutivas de un mismo torneo de Liga Doméstica? Yo diría que Cristiano Ronaldo. Ah. No, claro, claro. Es que, claro. Yo sé que actualmente, por ejemplo, goleador máximo en selecciones, a nivel mundial está Cristiano Ronaldo arriba de todos. Pero locales puede ser que hagan más, con más goles. Pero yo diría Cristiano Ronaldo. Ya fue. Podría ser Pelé, pero voy a decir Cristiano Ronaldo igual. ¿Qué hayas salido goleador más años seguidos? Más años seguidos. Un jugador que haya salido goleador más años seguidos. Más años, bueno. En una liga doméstica. Uf, Messi. La respuesta era Pelé. Pelé en Santos. Claro, claro, claro. Igual. Fuck. Lo dije como segunda opción. Me quiero matar. Messi era obvio que no. Ahí te metes a analizar cuánto tiempo estuvieron en cada club. Pero bueno, Messi, la verdad, en Barcelona. ¿Cuántos años estuvo? Yo estoy casi seguro que el segundo es Messi. Debe ser Messi. ¿Pasa? ¿Qué pasa? Messi competía con Cristiano. Entonces, capaz Messi metía cuatro y una a Cristiano. En cambio, Pelé creo que hizo nueve, que fue el seguido. Nueve consecutivas, sí. Tenía menos competencia a ese nivel, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Tiene sentido. El razonamiento de Messi era buenísimo. ¿Estaba Messi en las opciones? Estaba Messi en las opciones. Cristiano también. Y estaba Cristiano. Y Pelé. Y estaba Palermo también. Mira. Como para complicar ahí con la Superliga. Estaba difícil. O sea, me confié. Podía complicar. Bueno, te dije, viste, ya a nivel cinco se te complica de verdad. Ah, sí, nivel cinco ya es complicado. Ya, afuera el puntaje ideal. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el máximo goleador de la última Premier League? Nuevamente, vamos. Me quiero matar. Máximo goleador de la última Premier League. No sé. No veo a los partidos de afuera. No tengo idea. ¿Tiraría por tirar? Es que Cavani ya es medio suplente, viste. No sé. Realmente. Algo actual, pero te pregunto a Máximo goleador, complicada. Sí. Salió campeón en el City. ¿Hasta ahí bien? Sí. Para empezar a recordar quién metió muchos goles. Sí, quién fue el que hizo los goles por ahí. Bueno, a ver. Dale, dame la opción. Vamos con las opciones. Sí, vamos a opciones. Bueno, te van a salir porque no hay ni un jugador del City en las opciones. Vamos. Estás pensando en tirar uno del City. Genial. Va a tirar opciones. Así que te van a servir. Que ruido ya sé. Salah, Bruno Fernández, Harry Kane o Bardi. Ok. Bruno Fernández, Salah, Kane o Bardi. No estaba Cavani. Menos mal que tira opciones. Ahora que lo pienso, creo, estoy entre Kane y Bardi. Qué difícil. Me voy a tirar por, no sé, por Kane, aunque tengo un presentimiento con Bardi, pero Kane. Salah. Salah. Salah fue el segundo. Ay, ¿qué fue Harry Kane? Fue Harry Kane. Salah, 22 goles. Harry Kane, 23. Es uno más. Y Kane es muy goleador. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Nivel 5 se le está complicando. Como a todos igual, ¿eh? Sabelo. Ok, ok. Siguiente pregunta. ¿De qué te reís? ¿Quién es el arquero? No. Dale, dale, dale. Te lo juro. No, no tenemos historia ahí. ¿Quién es el arquero con más presencias de la historia de la selección argentina? ¿Quién es el arquero con más presencias en la historia de la selección argentina? Y tengo entendido que Romero había superado al máximo que creo que era el pato filiol o por ahí. Pero creo que Romero se había convertido en el arquero con más presencias. Así que voy a decir Romero por un dato que tengo en la cabeza que hace cuando jugaba Romero, imagínate. Así que me tiro por Romero. ¿Quién es el arquero con más presencias de la historia de la selección argentina? O sea, presencias son partidos jugados o convocatorias. Perfecto, partidos jugados. Partidos jugados. El chiquito de Romero estuvo mucho tiempo en el arco de la selección. Me la voy a jugar por él. ¿Sin opciones? Sí, porque o dos o una o cero, ya fue. Muy bien, chiquito de Romero. ¡Vamos, chiquito! ¡Inserte meme! Sí, ahora sí. ¡Inserte meme de Franco Musi! ¡Vamos, Argentina! Siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera selección nacional en ganar una Copa Confederaciones? Fue en 1991 la primera Copa Confederaciones. O sea, primera selección nacional, tengo que adivinar, de cualquiera sea. Claro, selección nacional que ganó una Copa Confederaciones, históricamente. La Copa Confederaciones. ¡Qué mal que está esto! Porque yo sé que el primer mundial lo ganó Uruguay. Ahora, la primera... Argentina, voy a decir. Tiramos ahí. Opciones. Argentina, Brasil, Alemania o Italia. Argentina, Brasil, Alemania o Italia. 1991. Bueno, acá... Qué sé yo. Básicamente. Está difícil Argentina-Brasil, pero me quedo con Argentina. Porque... Argentina, pa! Bueno, me la juego por... Por Brasil. Argentina. ¡Ay, no! Te juro que iba a decir, me la juego por nosotros, pero digo que acá es muy nacionalista. Vamos con la última... Hay que ser nacionalista a veces. Hay que ser nacionalista. ...del nivel 5 y nos metemos en el nivel 6, que ya... Muy complicado. Ahí, o sea, tendría que meter en el nivel 6, 2 de 5 para más o menos zafar. Para mí ya estás muy bien con los puntos, pero bueno, después iremos contando bien. No sé. ¿Quién es el último campeón de la Copa de Oro de la CONCACAF? ¿El último campeón de la Copa de Oro de la CONCACAF? ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? ¿No era Estados Unidos? Ah, me quedé pensando. ¿Estados Unidos? Ah, qué feo esto. El último campeón. Que sería como la Copa América nuestra. La Copa América de América del Norte. Estados Unidos, le ganó México. Muy bien, valió 2 puntos. Bueno, esa era confusa porque uno piensa en México al toque. Sí, 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 sí. Total. Creo que le ganó 2 a 1. Aparte es el que más tiene. Es el que más tiene todo. Así que, bueno, vamos al nivel 6. Vamos, sí. Venís muy bien, sumaste varios 2. Estoy muy feliz porque dentro de todo vengo muy bien. Puntos, ¿sabés qué nivel 6? Ya te lo digo. Sí, es muy raro. Son más las que se erran que las que se aciertan saberlo de antemano. Por ejemplo, vamos a empezar con esto. De Messi, ¿eh? Eh, miedo. A ver. ¿Cuántos goles tiene Messi en el Barcelona? ¿Cuántos goles hizo? ¿Qué hijo de su madre? ¿Cuántos goles tiene Messi en el Barcelona? Yo me acuerdo que había pasado a Di Stéfano. Pero no sé cuántos goles tenía Di Stéfano. Exactamente. Tenés que ir a las opciones, calculo yo. Sí, pero aparte debe ser 701, 702, 701. Andan todas parecidas, ¿no? No, no. ¿Sabés qué? Estuve muy generoso con las opciones, ¿viste? Muy generoso. 426. Sí. 563. Sí. 672. Sí. O 747. Yo digo... Qué difícil esto. 563. O sea, 400, 500, 600 o 700. Decime los últimos dos. 672 o 747. 672 y el anterior era 500. 563. 426, 563, 672 o 747. No me estoy trabiendo la segunda y la tercera, porque creo que 700 y pico partido eran partidos. 500 cuantas, perdón. 500. O sea, vos estás entre 563 y 672. Una de esas dos es en las que vos estás. Sí. 672. Muy bien, vale un punto, casi dos Pero igual, o sea, meter un punto en... Qué bronca, le fallé, le fallé El nivel 6 ya es un montón Sí, me acordaba que la cifra más grande es la de partidos jugados Bueno, segunda pregunta del nivel 6 ¿Qué selección ganó mayor cantidad de veces la Copa de las Naciones de Oceanía? ¡No! Estamos hablando de... Qué hijo de su madre La Copa América, no de América del Norte, sino de Oceanía ahora Esta sí ya es complicada Ok De Oceanía, ¿quién juega? Nueva Zelanda, Australia ¿Y quién más juega Oceanía? Nueva Zelanda Australia No sé quién más juega esa Copa, chicos Australia, diría Australia De verdad A ver, opciones Opciones Nueva Zelanda Australia Tahiti O Fiji Australia Yo hubiera contestado lo mismo Pero increíblemente Nueva Zelanda Ganó 11 veces Y creo que Australia 4 O sea, mucha diferencia Yo pensé que a Australia le pasaba el trapo Y no, no, no En realidad te iba a tirar sin opciones a Australia Pero dijimos, bueno, a ver si está... Sí, porque ahora te sale Oceanía Australia Es el México de la Conga Kaft, ¿me entendés? En teoría Y bueno Yo no pensé que Nueva Zelanda Le llevaran tantos partidos a Australia Tantas copas O sea, porque Ni siquiera me acuerdo De que participen mucho en fútbol Nueva Zelanda Bueno Anduvo bien ¿Me quedan dos? Te quedan tres todavía Ah, ok Estás bien, estás muy bien ¿Cuántas finales de mundial Sí Jugó la selección de Hungría? Esto es nivel 6 Sabés que es complicado ¿Qué hijo de puta? Voy a decir Ninguna ¿Cuántas finales jugó la selección de Hungría? Seguro me pusiste cero en las opciones No te puedo ayudar, salvo que pida las opciones Claro Eh, dos ¿Qué ojete? Dale Te lo juro ¿En serio? Te lo juro No lo puedo creer No, yo no puedo creer Estaba a punto de decirte cero Bueno Viste que es un número de amigables lentos No, pero encima Es como un punto medio Me sorprende porque vos Vos cuando dijiste Bueno, estoy O sea, cero seguro estás Llegó Bueno, va a tirar uno Pobre, tira uno Y no, dos No le pudo creer Igual las opciones, ¿cuáles eran? Cero, dos, cuatro, seis Ah, mirá, estaba el uno No estaba el uno Puta madre Mirá, vos que lo que Dos No le pudo creer Vamos Vamos Bueno, esos dos puntos valen oro Oro Sí, la verdad que sí Ok Anteultima pregunta Sí ¿Cuántas Champions League Tiene el Inter? Estas preguntas las estoy odiando ¿Cuántas Champions Ganó el Inter? Porque me dan ganas de decir También que ninguna ¿Cuántas Champions Ganó el Inter? Pero tendría que haber ganado Una en algún momento Pasa que en mis Poco cortos años No me acuerdo de haber visto Al Inter De mis cortos Ay, qué feo esto No sé Voy a ver si Tira opciones Inter Si no, ninguna ¿Cuántas Champions League Ganó el Inter? Bueno, dame opciones 1, 3, 5 o 7 Ok, no hay ninguno O sea que sí o sí Ganó Qué difícil esto No sé si decir 1 o 5 No sé si decir 1 o 5 Porque el 3 Ay, no, no, no No sé 5 es un montón también 1 4 5 1, 3 La respuesta es 3 La respuesta es 3 Tiene 7 Milan 3 Inter 2 Juventus Una mucha diferencia Mucha diferencia Bueno, Milan Tuvo una época Sí, dorada Bueno, cuando estaba Boca de Bianchi Como que Era el Principio de 2000 Y más Los dos ganan su última Boca Libertadores Y ellos Champions En 2007 Parece como a propósito ¿Qué opciones me habías dado? 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 Ah, ok Bueno, última pregunta Y Sale todo Ya está Re mala en este El nivel 6 Ya es como Más largo ¿Quién es un jugador? Ah, mira Ahí está ¿A ustedes que Le gustan esos datos De los goles con el hombro De Messi? Bueno Esta más o menos Como que Va por ahí ¿Quién es el jugador Con más goles de cabeza En la historia De la selección Que hijo de puta Pasarela Estoy entre pasarela Yo sé que En la historia De la selección Argentina Porque si dijera Futuro argentino Diría Palermo De una Así Pero Pensé en Ruggeri Pero Diría pasarela ¿Por qué? No sé Pasarela ¿Por qué? Argentina Tienes el jugador Con más goles de cabeza En la historia De la selección argentina ¿A ver opciones? Crespo Crespo Batistuta Higuaín O Kempes No estaba Ni siquiera Pasable La menos Que pidió opciones Crespo Batistuta Higuaín Llega a ser Higuaín Y me pego un corchazo Chicos Kempes Kempes En la época Que metió muchos goles Pero sí Pero sí Bueno Me contaron que jugás De enganche Amiguito Sí, jugué de enganche Medio pelo Pero jugué de enganche Está bien No importa Pero te están pegando Un par de patadas Sí, estoy hecho pelota mal Te están pegando Bueno Te voy a dar mi arma secreta El que se la Tienen un chivo Pero no Loco Qué mal que me fue En el nivel 6 Muy mal Con un total de 38 puntos Morena Beltrán Es la nueva puntera De la tabla de posiciones Del cuánto sabés De fútbol Quiero ver la La tabla bien A ver Con un total De 38 puntos Morena Beltrán Es la nueva puntera De la tabla de posiciones Del cuánto sabés De fútbol Roberto Muy bien Morena Beltrán Loco Le voy a hacer Toda esta pregunta A mi papá Mi papá es muy bueno En esto Así que Yo creo que También está Como en las primeras Me gustaría saber Cuántos saqué yo Para ver en qué lugar De la tabla estaría Sería interesante Ya a ver Si lo hago No Me da mucha paja ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustó? ¿No? ¿Cuántos sabían ustedes? Real No me mientan Acá abajo me lo ponen Nos vemos Chao ¿Es que lo hago? No me� Caribou No me campusó Gracias. Gracias. Gracias.